Una flor quise cortar y me lo impidió el destino Yo no tuve a quien culpar porque no supe llevar mi vida por buen camlino No dirás que te traté como una mujer cualquiera Yo si bien te abandoné bien supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Voy a hacerte en el olvido con el aroma de otras flores No más un favor te pido no mire el mal a tu amigo va a seguir buscando amores No dirás que te traté yo muy mal en esta vida Yo si bien te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida Voy a echarte en el olvido con el aroma de otras flores No más un favor te pido no mire el mal a tu amigo va a seguir buscando amores No dirás que te traté yo muy mal en esta vida Yo si bien te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida No te abandoné lo supiste por qué fue mujer malagradecida